Entrevista a Joaquín Péreda, Torreón Coahuila. Joaquín, pues un evento más en el medio Ironman de Monterrey. ¿Qué esperas en esta competencia? Bueno, más que nada espero un buen resultado. Me he estado preparando bastante bien durante los meses previos. Un poco inclemente de clima, pero siento que ha jugado a mi favor. Al final de cuentas, estas últimas semanas en Torreón he estado entre que lloviendo, con aire, con un poco de frío. Siento que a los demás personales fue ya afectado más, pero el entrenamiento me ha preparado y estoy listo para competir mañana. ¿Te esperas alguna clasificación en este evento? Claro que sí. Al igual que el año pasado, espero clasificar el campeonato del mundo. Este año va a ser en Austria. Me tengo que colocar dentro de los tres primeros. A diferencia del año pasado, la competencia viene más cerrada este año. Viene entre atletas más conocidos, que ya tuve la oportunidad de competir con ellos. Pero el resultado espero que sea el mismo, una clasificación al campeonato del mundo. Muchísimas gracias, Joaquín. Mucha suerte para mañana. Muchas gracias. Éxitos.